Hola, mi nombre es Flavio Amador, yo soy de Honduras y vivo aquí en West Palm Beach, Florida. Yo trabajé como banquero. Me iba muy bien, no me puedo quejar, pero sin embargo no estaba contento. Hace más de dos años tomé una de las decisiones más difíciles que puede dejar el banco para dedicarme a hacer lo que me gusta. Lo que me gusta es cantar, la música. Cuando trabajaba en el banco no lo hacía profesionalmente, cantaba karaoke y sentía que eso de verdad era mi propósito. Yo veo que esta es la puerta de entrada a lo que yo quiero realizar y voy a demostrar que tomé la decisión correcta en dejar el banco. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida y la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito, Flavio, bonito! Este, su interpretación, ahí sin moverse mucho, pero jugando con las cámaras, con el público, con nosotros aquí. ¡Le doy el pase, amigo Flavio! ¡Gracias, gracias, Concheto! Tienes grandes posibilidades, la verdad, creo que eres un gran talento y yo te doy el pase feliz de la vida. ¡Gracias, Bárbara! Me sorprendió también para bien. ¡Le doy el pase también! ¡Gracias, gracias, amigo! Pero, tan, tan, tan... No, Flavio, fíjate que me gustó mucho cómo cantas, ¿eh? Honora, que en honor merece, cantaste bonito. No festejes, Flavio. No, no, la verdad es que no le voy a decir nada malo. En serio, no, no, no. Fue en cada una vez, entonces. Me queda muy claro que, es más, te doy el pase ya para que... ¡Ah! Lleves los cuatro, mi amor, nos vemos en cuartos de final. ¡Felicidades! ¡Saludos, un saludo a Honduras!